Juan Enrique nació en Jaén Bajo el brazo no trajía un pan Él trajía una vara Nació pa' barejar Nació pa' barejar Nació pa' barejar Más fuerte que vinagre de cooperativa Nadie bareaba como él Hasta los olivos parecían agitarse Al verlo aparecer Al verlo aparecer Y le apareció el señorito Y a los jornaleros hizo llamar Anunció la compra de una nueva máquina Que él les iba a quitar el pan Y Juan Enrique oyó en su cabeza Una vieja frase resonar Si su miseria nos derriba La dignidad nos levantará La dignidad nos levantará Oh sí, la dignidad nos levantará Juan Enrique se levantó decidido Desafriando a su jefe a una apuesta Si gana la máquina nos levantará Si gana la máquina nos vamos nosotros Si gana yo tú te vas Si gana yo tú te vas Si gana yo tú te vas Y Juan Enrique ganó Y Juan Enrique ganó el desafío Bareando como un animal Ganó la apuesta Barearon al jefe Y a nadie les volvió a explotar 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 Y cuenta la leyenda Que bajo aquel olivar Hasta los olivos cantan Tierra y libertad Tierra y libertad Tierra y libertad Tierra y libertad Tierra y libertad